Muy buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. Ante la solicitud expresa de diversas autoridades y la Escuela Telesecundaria 94 Adolfo López Mateos, del municipio de Chicoacén, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un operativo mochila en dicho plantel educativo. Cabe mencionar que durante el desarrollo de esta actividad se localizó una pipa para fumar, 12 tijeras con punta, dos rollos de alambre y una navaja. Siguiendo con las notas locales, con la suma de esfuerzos entre los tres diferentes órdenes de gobierno, Chiapas y Mitotí caminan rumbo al desarrollo, así lo expresó el gobernador Manuel Velasco Cuello durante su gira de trabajo por este municipio indígena. Por último, en su primera visita y a menos de 100 días de haber tomado protesta como gobernador, Manuel Velasco Cuello aseguró en Chalchihuitán que su gobierno trabaja por el bienestar y desarrollo de las mujeres, acción que exige la participación de todos los actores políticos y sociales en alianza por las mujeres chiapanecas. Estas fueron las notas express más relevantes del diario de Chiapas y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diariodechiapas.com. Comento para ustedes, Jessica Mesa. ¡Gracias!